El Dux Internacional si gana su partido Muchas, muchas A lo largo del partido Atrás el balón para Antonio Blanco Puede pegar, le pega Parece que sí El único que sabe dónde se queda Balón que recupera Antonio Blanco para el Real Madrid-Castilla Ya lo mueve para... Bueno, 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 no Espérate, espérate A los árbitros vamos a hablar al final Un poco comprometido Recupera el Castilla Antonio Blanco Blanco que tiene que esperar a ver si sube Es Antonio Blanco Blanco que va a patear Lo hace volcando hacia la izquierda El toquecito Y cuidado ahora Cuidado a Pichín Muy buen control Pero le está sacando fuera a Antonio Le ha sacado muy bien Fuera a Antonio Y ha ido alejando hacia la banda Sí, señor Lo sacando del área de la zona de peligro Y ahora intenta distribuir Largo ese balón buscando a Peter Federico Que es para Carlos Carlos que se mete ahí Pues un apoyo blanco que está muy presionado Pues ha resultado en cortito Simón Simón arriba Se queda corto Se va al suelo Para el Real Madrid-Castilla No, ahora no La tasa El árbitro Se ha acabado las opciones Hacia adelante Que es el tercero Va a tocar De nuevo la evolución De primera Que lástima se quedó Pero finalmente llega desde atrás Antonio Pablo Ramón Antonio Juega blanco Blanco Hace Son ventajosas para los centrales El balón Que va a perder el balón Lo recupera Antonio Blanco Que se va por el centro con potencia Se ha arriesgado demasiado Alta Deja seguir el árbitro Lo hace bien Pelota Cuidado Hugo Vallejo Pero que consigue rehacerse bien Dentro a ver si puede llegar un disparo Alguien Alguien es blanco Blanco abre Como mínimo Sí, como mínimo el empate Vamos El balón de blanco Es que hagan Vallejo Vallejo Que toca atrás El balón Valleador No El lateral Directamente Antonio Juega blanco Hay que decirlo Y que Iván Caparros Hernández El árbitro Apenas 24 horas después De la exhibición Doctor más cerquita de blanco Que no se encuentre tan solo Antonio Blanco Y creo que va a ser Defensa de tres Bueno Vamos a estar Marvin Marvin Que se sale del área Pero doctor Para blanco Blanco Que se va aproximando Abre hacia la izquierda Vamos a por el empate Chavales Ahí está tocando Gutiérrez Gutiérrez Estado hablando Pablo Pablo Va a sacar el centro Va a sacar el centro Va a sacar el centro Va a pasar Va a pasar Es una roca Estreo